Hola y bienvenidos fans de Hervia Games, soy Leviator y estamos aquí en Oforks and Men, continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, Stiggs nos pseudo traicionó y ahora estamos aquí de vuelta, bueno estamos en la resistencia de aquí de dentro del castillo, los orcos que hay por aquí, así que nada hay que hablar con Alex. Y si, lo comprobé, Barimed es como se llama el otro, el pavo este, el de Akenas, el jefe. Tengo otra cosa que hacer, pues mira que bien y quieres que ya intervenga. ¿Qué te vas a hacer? Un chinsajo, ¿no? Un líder de la revolución, un símbolo. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa tengo que hacer? ¿Me vamos a ayudar a los dineros? ¿Pero me vas a dar mis armas o qué? ¿Me vas a hacer ir con un palo? ¿Me vas a hacer ir con un palo? ¡Que voy con un palo! ¿La madre que os parió? ¡Resistencia de mierda! Pero, pero vamos a ver. Sí, hombre, buscad a los mineros, pero ¿me queréis dar el...? Que no tengo. Ah, ¿ahora? Ahora, tío. Por cierto, espérate. A ver, esto está al máximo, vale. Gracias. ¿Qué pasa? Solo un paro de ellos. Están en una ala. ¿Pero los otros? No hay relífos, aparentemente. ¿Y qué hacemos con el Guido Imperial? No hay cuartos. ¿Rescatar a los mineros? Claro que sí. Oh, f***. Bueno, a ver si nos llevamos a este orco. Uy. Me caguen. Arcail. ¿Vienes o qué? Oh, f***. Estos son muchos. F***. ¡Arcail! ¿A correr? Nada, así a por el delfinal. Claro que sí. Espera, ahí los dos a por el mismo. No, no, no. Stix, ve a por este. Y nada, esto, esto, esto y esto. Es que si va y lo da por el mismo, lo matáis, ¿sabes? Arcail, pégale a este. ¡Ahora! Toma, a por este. Ah, que Arcail está enfadado. Vale. No pasa nada. Uy, ha muerto Stix. Da igual, es que muere ya. ¡Bien! ¡Bien! Arriba. Nos vamos. Bueno, hemos matado a un orco. Está bien que Stix pueda matar orcos por la espalda, porque antes no podía en el otro juego. Además te cogían y te mataban instantáneamente. A ver, este está un poco a la vista, pero este no. Mejor podemos matar a este. Exacto. Ahora este. Uh, a ese le está mirando. Ah, espera. Bueno, esto no es un mineo. O sea, no es un... Ah, no, pero estos son los... Qué leches. Estos son los buenos, ¿verdad? Ah, no. Solo son... Ah, bueno, solo es ese, el malo. Ah, ya está. Este acaba pronto. Madre mía, la que te va a caer. Tú, vea también a por el orco. No, no nos van a ayudar estos tichos. No les importa. Es un capata. No, ya ha muerto el tichos. Fuera. Uy, no ha cogido ninguno. Ese es el problema. Oh, pues que no lo maten ahora, eh. A ver si puedo. Quiero que haga el... Levantar, que me despierte al menos, ¿sabes? No, pero. Despierta a Sticks. Ya está. Ah, ya. Porque ahora vas a morir. Y ahora Sticks te puede levantar. No. Espera. Un momento. Ahora. Ya está. Estos están en la... Están en la mierda. Ah, hacer la mar. Nuevo objeto. Deshuesadora. Lo lo has bloqueado. Lucha de clases. Ey, ¿qué pasa? ¡Buah! ¡Puah! Relamar. ¡Claro es que! Verdad, es que si se sublegan cinco, no, no, hay que ir... Hay que organizarse. Y seguiremos a nuestro destino. Nos vemos más tarde. Tienes mi palabra. Bien. Quédate alrededor. Te ayudará a hacer que esta maldita se vea como un accidente. Nos reuniremos en un lugar seguro tarde. Un accidente. ¡Claro que sí! Los, los, los quince que has matado. Un accidente. Uno tras otro. Todos con dagas. Se han caído sobre sus propias dagas. No tiene un accidente, dice. Madre mía, pero no está loco este. Un accidente. Se han caído sobre las dagas. Muchas veces. Nosotros los mineros, nosotros no hemos hecho nada. Nada, nada. Te podrían haber ayudado, eh. Nos han hecho un cagao. ¡Oye va! ¡Un mago! ¡Es Lord Sidious! ¡Es Lord Sidious! ¿Por qué te ríes? ¡Dios! Dime por el amor de Dios que va a lanzar rayos por las manos. ¡Es el emperador! La maga todavía, ¿no? ¡Tío, es Darth Sidious! ¡Palpatine! ¿No os confíes? Bueno, nunca lo he conocido en persona. Pero él es el que me pagó a llevarme a pasar a la pared y a llevarme a tu maldita a la vez al emperador. Tengo la sensación de que para él venir en persona significa que todavía estamos en la mierda. ¡Tío, es verdad, Sticks! ¡Nos tenemos que hacer unas decisiones radicales! ¡A la verdad que tuviera ese cuazo a un Darth Vader de metal, ¿sabes? Con armadura. Que hay un montón de fanales en estos. ¡Tan importante! ¡Dios! ¡A la verdad que tuviera ese cuazo a un Darth Vader de metal, ¿sabes? ¿Por qué lanza hechizos? La isla de Lamentz es surrounded by almost impassable reefs and currents. It takes more than just a navigator to get to the coast. Only a few sisters of Lamentz can do it. And some high mages. And Arkents is the last one of those. No vimos ningún mago en Akhenash. Your mission is over. You won't find another way to reach the Emperor. Vale, ¿por qué la isla de los diamantes? ¿Por qué ir a todo este problema solo para llegar a una fucking island? The Imperial Palace is at the top of this tower, ¿sabes? We can wait in the kitchen. Then give them a nice tasty breakfast. Of death. I don't think you know the kind of opposition you'd come across before getting out there, Styx. But that's not really a problem, actually. I'm afraid that when he gets back from the island of Lamentz, it'll be too late. And so, it's not a pleasure. But because it's neutral and almost completely untouchable, the temple of the island of Lamentz has become a special place for diplomatic meetings. The Emperor is going there for a specific reason. He's meeting elf and dwarf envoys to set up an alliance against the southern peoples. In other words, he's trying to get the other races involved in his crusade against the Greenskins to wipe out all resistance once and for all. You are a great people. A lot of us respect you. And want peace. But if this alliance comes to be, you won't stand a chance. Vaya. A dónde conduce? Hmm, charming. And your passage goes where? To some woods outside the tower. It cost us dearly. But at least the Emperor gave generously to the war effort. Without knowing. Ah, muy bien. And this tunnel will save lots of lives when the time comes. This is how you will get out of here, when you have arcades. Primero you have to go to the maga, ¿no? I came to this fucking tower to get that mage. Where is she being kept? In the Inquisitions' jails at the bottom of the tower. Getting what happens to everyone they call a heretic. She was sentenced three days ago. Y todavía está viva. I tried to use my influence to get her a pardon. But her high age status made her a target for the Inquisitors. El lado oscuro. She'll be burnt in the next few days. ¿Quemarla? They're going to burn a high mage. No puede lanzar hielo. Hielo más más. The mages are popular, but the Inquisition will do anything to discredit them and wipe out their order. Our chance was accused of sympathizing with heretics. Our efforts to find her cost the lives of four of our men. And confirm the suspicions of the Inquisition. Those fanatics were just waiting for it. Well, vale. Vamos allá. I understand. We have to move fast. But not hastily. You're probably our last chance to stop this genocide, Arkai. Even if you reach Arkans' cell, they'll raise the alert as soon as you get into the pillar. Half of the tower will come down to get you on all the exits will be blocked. Pues los matamos. Y total, vienen de 5 en 5. ¿Qué has generado la vida? La vida. Una revolta. Here. We raise the mire to take control of the tower. Claro que sí. Or at least at the pillar. On the same floor as the tower. To stop the Imperials from intercepting you. Oh, vale. It's... Doable. We make a barricade. And hold it to give you the time to get back up with Arkans. After that, you come back here and go down the secret passage. Es un buen plan. Jeje. Somos NPCs, podemos. Tío, molaría un montón que usase la fuerza. Ese tipo. Si nos atacamos ahora, será un masacre. Pero no veo ningún otro modo. Pues masacramos. Hmm. Ok. ¿Dónde comenzamos? Tenemos que salir del presidente de la head. Es fuerte para el Empire y nunca nos reuniría. Vale. Claro. Y todos esos orcos no pueden... Había muchos, eh. Había un montón de orcos. Me encanta la voz de este tío. Y espero que la falta de ejercicio ha sufrido las tropas en la fortaleza. Y luego, nos guardamos. Claro. En ese caso, es hora de mover. Claro que sí. Tengo que ir a jugar mi parte ahí. Buena suerte, Arkai. Luego es el emperador, tío. Nos vemos pronto. Espero que sí. Hablar con Adek. O uno de nosotros habría fallado. Y pagado el precio. No lo fallaré. Min-Hidro. A ver, entonces, ¿podemos hablar con el herrero? Este es Adek. Este es Adek. Pero no hay herrero, entonces. No, son mineros que no hablan. Este, a lo mejor, es el herrero. Eh, Garok. El campeón ayuda a Garok en la mina. Garok ayuda a los campeones de ahora mismo. Oh, Dios mío. Este hombre tomó una en la cabeza, ¿verdad? Dime algo sobre tu vida, Garok. ¿De dónde estás? La historia de Garok. No es muy heróica. Garok se creó en rocas negras. No son los hijos de la mina. Pero, después de un gran boom. ¡Garok se creó en la cabeza de Garok! Garok casi morió. Está tonto. Está tonto. Pero, sin duda, Garok. ¿Qué? Está tonto. Sí, creo que has perdido un poco de pie. Me preguntaba en qué estado estarías en si una roca de volcánica cayó en tu cabeza, Rakash. Aplastado. ¡Pobre Garok, tío! ¡Pobre Garok, tío! Jamás, sigo hablando con Garok. ¡Garok, tío! ¡Ark! ¡Ahora lo haces! ¡Discustible! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Casar con Garok? ¿Hijos, listos? ¡What the fuck! Ah, vale. Un día, el hombre mató a la misión. Pero lo matamos, ¿no? Ha muerto. Claro, lo maté yo. Es verdad. Y si no hubiésemos hecho esa misión... ¡No! ¡Uh, lo hemos bloqueado! ¡La bestia y la bestia! ¡Ah! O sea, si haces las secundarias... Este tipo te... Te... O sea, la gente esta te... Pero, ese es amigo mío, pero... ¿Qué? ¿Qué sirve eso? Hay que hacer todas las secundarias, tío. Lo que quieras. ¡Eh! ¡Bien! Creo que... El esfuerzo, ¿sabes? A ver, vamos a vender primero. A ver... Cizallas... Más 5, más 11... Vamos a vender las cizallas. Bueno, espera. Vamos a... Vamos a hacer... Aunque... Aunque perdamos un poquito... Vale, ¿ves? O sea, las cizallas son peores. Nada, pues ahora vendemos las cizallas... Y de aquí no hay nada más, ¿no? ¡Eh! Sí, hay algo más. Lo de sangre humana. Que hace daño. A ver, estamos. Prefiero la evasión. A ver, ¿qué podemos comprar? ¡Estripadoras! La evasión más 6. La evasión más 5. A ver, podemos mejorarlas. La evasión más 11. O sea... La evasión más 5. No, 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 no. Sí, 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 leche. Leche, a ver. ¡Ay! Entonces, ¿no he comprado las otras? ¿Las he vendido entonces? ¿Las destripadoras estas? Entonces, a ver, ¿qué tengo ahora? Destripadoras y solucionadoras. Bueno, vale. Entonces, ¿cuál nos quedamos? Vale. Me quedo con las destripadoras. O sea, vendo las solucionadoras. ¿Algo más? ¡Ay, leche! ¡Liñe! No puedo comprar nada de esto y de esto. Pequena joya de ámbar. Mente más 4. Fuerza de ataque. Daño más 5. Nada, todo esto para mí. Cristal de valiente. Eosificación más 10. Nada. Rompecráneos. Daño más 7. Mil sufrimientos. ¡Uh! Fuerza de ataque más 3. Es que esta mejorada puede ser mejor. Más 13 y más 3. Me convence. Una parada más vend... A ver, a ver. Desguesador la vendemos, que es peor. Y me queda este que tiene más fuerza de ataque. El mil sufrimientos. Después... Esto, espera. Vamos a... A ver. Tú no tienes nada de esto, ¿verdad? Nada. Y esto no lo quiero, así que nada. Vamos a mejorar el peto de campeón. Y ahora vendemos el que sea más débil. El diseño, el gladiador es peor, ¿verdad? Exacto. ¿Algo más? Espera. Un momento. Solo que me... Ahora me tengo que equipar con todo esto. Ahora. Destipadoras. Ahora lo tenemos... Ahora lo tenemos todo equipado. Y Arcail. La mil sufrimientos. El peto de campeón. Y todo esto lo tiene puesto. Vale. Atributos. Nada. Vamos a subir un poco la... Ah, no. Solo sticks. Ah, claro. Por el nivel ese que... Vale. La fuerza, por ejemplo. Y... Te vamos a subir... A puntería extrema. Ya no es mi bien más. Se me apruebe de 50. Aturdir. Esto mismo. Vale. Ahora, vámonos. Vámonos. Ah, no. Vale, eso sí. Es el capataz. ¿Cuál? Pues en teoría no me he dejado ninguna secundaria. O al menos... Creo que una. Creo que me dejé una. Creo que me dejé solo una. Pero no me acuerdo cuál. Bueno. Bueno. Me gustaría mantener este oro. Y usarlo para nuevas armas. Para equipar a todos antes de la revolución. ¿Entendés? Pero tiene que ser bien hecho. Próximamente. Quietamente. No hay problema de hacer waves. O la inc... No hay problema de hacer a los soldados del Empire. Antes de que las preparaciones se terminan. Están isolados aquí. El relief aparece cada cinco días. Hemos empezado la revolución antes. Y tenemos que enfrentarlos a la tarde. Pero tú eres correcto. No podemos lograr errores. Tenemos que poder entrar en sus barracks. Los matar y desaparecer. Es Tix. No orc puede hacer eso. Es Tix. Oh, entiendo. Estás tratando de apelar a mi famosa natureza. Y salvarte a los carros. En el mismo tiempo. ¿Verdad? Full sigilo. Estarás en tu propio por esto. ¿Crees que puedes hacerlo? Si te niegas, a lo mejor tienen menos armas. Hey. Estaba buscando por mí mismo cuando ustedes empezaron a jugar con la droga. Estaré bien en mi propio. Solo ponte la camino a las barracks. Y te mostraré cómo funciona un pro. Claro. Entonces, ¿también hay que hacerle un full sigilo entonces? Quiero decirle a Barman que quiero negociar un pequeño bónus. Esto está empezando a p***me. Cuéntalo. O sea, esta misión de solo Stix. Eh. Sí. O sea, se da el sigilo porque es que si no te van a matar. Esto es solo Stix. Tienes que coger el oro, ¿no? Para que estén mejor equipados. Los orcos en el futuro. Pues vale. Ya veis que las secundarias son importantes porque el tipo este se ha vuelto contento. No hables en buzalta, tonto. ¡Uuuh! 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 ¡F***, Arcai! Yo juro que si me muero aquí, tu madre de la tierra me mejor romper mis pies. ¡Con aceite! ¡Con aceite! ¡Qué bien! ¡Bueno! ¡Aquí vamos! Hay que hacer un sigilo, tonto. ¡Qué guay! Vale, este está dormido, así que primero vamos a por este. Entonces parece que no puedes luchar. Bueno, a ver. No puedes luchar. Si luchas, probablemente mueras. ¡Oh, sí! Probablemente de aquí salió Stix Master of Shadows. De que hicieran esto y dijeran... ¡Ey! Pues mola. Queda bien, ¿sabes? Es que digo muchos pasos. Pues probablemente, ¿eh? Veniera de aquí. Que dirían... Oye, pues esto da juego, ¿sabes? Esta misión mola. Vamos a hacer un juego solo de esto. Por donde se va. Ah, por aquí. ¡Ay! Los orígenes con Stix. Ah, espera. Que hay dos. Primero a este de aquí atrás. ¡Ay! ¡Recuerdos! Dios. Como mola, tío. Este fue el origen de Stix Master of Shadows. El juego salió de que esto molaba. Dijeron, pues mola. Un goblin en sigilo. Ahí y tal. Con este estilo medieval. Porque de sigilo tampoco hay mucho. Está Dishonored y tal. Pero... Ah, vale. Esta escalera, por cierto. Ah, aquí. Pero esta parece una misión así muy corta, ¿verdad? No tendrá tampoco mucho. Vale. El primero este. Y ahora el dormido. ¡Uy, va! Que hay otro ahí. Espera, espera, espera. ¿Somos capaces de dar la vuelta entera? Antes de que... Vea los cadáveres. Porque este... No sé si esta gente reacciona a los cadáveres. Pero puede ser que sí. No sé hasta qué punto han hecho esto bien. En plan, reaccionar al cadáver. Y atacarte. ¡Bien! He subido un nivel. ¡Bien! Me voy a poner habilidades, esas cosas. ¿De sigilo? ¿Me puedo poner alguna de sigilo? No. O sea, está puesto ya en todo lo de sigilo. Golpe bajo, lanzamiento preciso. ¡Eso! El nivel de 50% aturdo ya. Vale, que aturda. Vamos a subir la... Agilidad. ¡Uffa! Espera. Este primero. Ahora este. Bueno, espérate. No, este no. Ahora este. Claro que sí. Lo hemos tocado un poquito, pero bueno. Vale, ahora este. Y esos dos que están juntos no podré, ¿verdad? Callaos. Ah, está aquí. Pero me va a ver, ¿verdad? Ah, pues no. Adiós. 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 Oh, volvíos vampíricos. Luego nos lo he expliquéado. Reban a pescuezos. Eso es. Entonces, ¿cómo es eso? Muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estás hablando con el cadáver, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es decirle a la gente lo bueno que soy en la escena y luego miraremos a tus amigos malos. Pero no te olvidaré, ¿eh? Me recuerdas de mi primera vez. El principio de algo magico. Me cago en la leche, ¿por qué hablas con él? Me cago en la leche, ¿por qué hablas con él? Me cago en la... ¿Pero qué haces? Claro que sí, sigue hablando con el cadáver. Sí, esto es absurdo. Ay, está ahí nuestro cartel de búsqueda. No era 1500. Ahora lo habían triplicado, ¿verdad? Uh, lo vamos a dejar ya que se nos ha hecho... Toda la hora. No me has hecho mucho, pero es que si hacemos lo del capataz se va a quedar muy largo ya, ¿eh? Bueno, a lo mejor hacemos el capataz. ¡Qué leches! Vamos a por el capataz. Ah, no, no podemos hablar con este tipo. Ah, no, no es este tipo. Es este. Pues sí, vamos para allá. No hay nada que preocuparnos. ¡Vámonos! ¡Bien detrás de ti! Vamos muy tranquilos para que no lo sean. Ok, después del barrio, ahí. Es el cuarto de formato. ¿Quieres que me saco a los dos ahí? Hmm, no. Lo haré. Voy a intentar hablar con ellos. No se han visto, ¿verdad? Claro. Es que no te vean. Te vean ahí con toda la armadura ahí con... ¡El campeón! En la sangre, hermano. ¿Este formato alrededor? Uh, sí, pero... Gorkash no ve a nadie en esta época de día. Incluso tú, tú no puedes quedarte aquí. ¿De escuchas? No tienes nada de negocio aquí. Ven a salir y prende con tu papá. ¡Verdad! ¡He! Te llamé a papá por un maldito maldito. ¿Cómo te gusta? ¿Qué? ¿No hay un maldito tipo de humildad para que te te recorde de tu lugar en la caca de comer? ¡No! ¿Te puedes hablar, Rukash? A ver, que hay que golpear, déjate de bromas. Si le hubiéramos pegado... Es que el golpe a lo mejor era para... Ah, vale. Vaya. Entonces había que hacerlo así, sí o sí, ¿no? Esa es la forma que se lo hubiera golpeado. A lo mejor se lo hubiera golpeado... No, no sé. ¿Qué más da? Vámonos. A ver cómo es de largo el nivel. Uh, muy largo. Vámonos. ¿Habrá tenido consecuencia que haya hecho la misión con Stix? O sea, a lo mejor ahora hay menos soldados. Uh, fuck. Eso es mucha peña, eh. Esos son muchos orcos, colega. Que hay un porrao. Mira, esos son cuatro. Bueno, tres. Elimino a uno y tres. Pero esos son tres orcos. Bueno, a lo mejor puedo eliminar más de uno. Si estos se separan... A este nos lo llevamos por delante. Op. Y aquel de allí también. Se lo hacemos bien. Vale, vale, ojo, ojo, ojo. Vale, ahora va a ver el cadáver. Porque lo va a ver. ¿Qué va a hacer? ¿Va a enfadarse? ¿Va a... ¿Va a atacarme directamente? Porque no... Aquí no hay... No es como en otros Stix que hay modo de... Ah, le da igual, ¿verdad? Vale. No hay modo de detección en plan... Ahora te están buscando, ahora te están... Vale, pues ya está. Este de aquí va a caer. Uno menos. Y uno de estos... Y uno de estos cae. ¿Quién tiene más ataque? ¿Dónde lo dice, no? Este, por ejemplo. Ah, ya, total. Pa' uno. Me ha aturdido. Vale, vámonos. Bien hecho, Stix. Supongo que si asesinas ganas menos experiencia. Porque no te... No te cuentan como... Derrotados en combate. Pero es que si no... Es mucho más fácil, ¿sabes? Vale, ahí hay uno. Eh, aquí vienen dos. Arcail. Espérate un momento. Espérate un momento. Quédate aquí. Vale. Que se quede un poco atrás. Un poquito. Subiendo como para que no... No moleste. Porque no... No le vayan a ver a él. A ver, jope. Hay un montón. Ah, jaja. Pero yo estoy entrenado. Curtido en batalla con Master of Soul. Uf, acá hay cinco. Cinco orcos. Madre. Vale, estos tres vienen por aquí. Que no vean Arcail. ¿Van por ahí? Eh, este se ha ido solo. Eh, afuera. No. Ay, solo nos ha visto este. Pues vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. A ver si somos capaces de matar a este solo. Sin que los otros nos vean. Porque solo ha venido este, ¿sabes? No. Bueno, más o más. Mueren de una. O sea que... Van a venir aquellos ya, seguro. Para no darse cuenta, ¿sabes? Ah, no se dan cuenta. No se da igual. Pues al menos uno de esos cae gratis, eh. Opa. Oh. No hemos ido muy best. Muy rápido. Vale, ahora sí que hay que... Pararse a pensar. Espera, Styx. Ponte en... Distancia. Y haz lo típico de... Y tú, nada. A cargar. Empieza cargando y pega golpes. No. No. Oh, viene en primera por Styx. Qué guarrada, tío. Pues entonces anula y haz tu... Ponte en cuerpo a cuerpo. Espera, rompe la armadura primero. Que eso siempre viene bien. Vale, uno menos. Ah, muy bien. Ahora son más débiles, eh. Los percos. Vale, ojo que ahora va... Va por mí. Eh, eh, relaja. Ahí estamos. Bien. Ha ido todo guay. Aquí habrá algo, ¿verdad? ¿Algún objeto o algo? O esto solo era para que... Subieran los tipos estos. Eh, míralo. Guantes de asesino. Uh, 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 uh. Producción de daño, más T. Producción de fuerza, más dos. Vale. Como aún habrá que mejorarlos. Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Vale, esto es para esto. Pero no podemos... Tenemos que bajar andando. Vale. Pues seguimos. Se quedan largos los episodios. Ya lo sé, pero... Qué mal da. Sí, total. Es que si no, son 500, ¿sabes? Y tampoco esto toca hacer una serie... Larguísima. Larguísima de... Prefiero hacer episodios más largos que episodios más cortos y... Rerejar una misión a medias, ¿sabes? Totalmente, lo de los mineros y lo de Styx ha sido muy corto. Vale. Ark. Espérate aquí atrás. Vale, no voy a poder matar a uno de estos sin que me vea el otro. Pero a lo mejor por aquí... Ah, no, no me ha visto, entonces. Bueno, en realidad sí. Pero en realidad no, ¿sabes? Nada, que hagan auto-ataque y bro. Esto es un poco como el auto-combate de Final Fantasy, ¿no? Cuando es solo un orco, ¿sabes? Tampoco... Te falta mil historias. ¿Puedes matar a alguno de estos? Como Pemason. Dice, podría matarlo o traicionarlo. Ya lo hiciste, cabroncete. Uh. Uh, son tres. Son tres, a uno al menos me llevo. Si consigo que no me vean. Es por aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, a este me lo llevo. Y mientras está ahí con el asesinato... Puede llegar Ark. Ufa. Ufa, que hay un montón, ¿eh? A lo mejor ha sido una mala idea, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos con el celador este. Y tú también ataca al celador. Pasa defensa. Prefiero concentrar el juego en uno, ¿sabes? Vale, ahora por este solo. Y nada. Tú haz tu huesta y tú lo mismo. Espera. Primero quitamos esto. Espera. No veo... Subida. Vale, vale. Hay que esperar a que muera, ¿eh? Vale, Fro. Siguiente. Siguiente es a por este. Pero es lo mismo, ¿no? Vale. Vale. Y Arcail. A este. Dale, lo tuyo. Es esto, esto, esto y esto. Esto sí que podría ponerle los números de 1, 2, 3, 4. Ah, mira, pues nos hemos cargado un montón de orcos a la vez, ¿eh? Con la tontería. No, a toda distancia no. Te pegaré... Cuchillazos, ¿sabes? Madre mía. Fácil es este juego. Estamos muy tochos, ¿eh? A ver. Mira que guay las agas. Pero, ¿qué pasó con tu daga? De... En teoría, si te compras antes de marzo... Que... No creo. Si te compras antes de marzo el de Styx siguiente... Eh... Te dan la daga de Akenas. Y el... Y el equipamiento de Akenas. Pues que yo... Porque está bien tener lo de Akenas, pero yo quiero tener el equipamiento de... Del nuevo Styx, ¿no? Oh, fuck. Espérate. Espera, espera. Arca, ven detrás. ¿Estoy se ha tenido transportado? Sin mí, Arca no tendrá una oportunidad. Mejor ir a ver con lo que está ahí. A ver. A por este. A por este. A por este. A por este. No. Siempre... Primero romper armadura. Humo. Vale, siguiente. Los que... Los que tienen ropa... Parecen ser más fuertes. ¿Y tú? Nada. Lo típico. Pues había más de los que creía, eh. ¿Estí? ¿Le has roto la armadura? No, espera. Es giratorio. Espera, es giratorio y dos pintas. Uh, se ha enfadado. Oh, se ha enfadado y me ha pegado a mí. Se ha enfadado y le ha pegado a Sticks. Uh, pero estos son muchos, eh. ¿No ataca? ¿Por qué no ataca? Me ha atacado. Nada, 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 nada. Se puede hacer mejor, se puede hacer mejor. Porque hemos matado a uno... Con sigilo y a otro... A golpes. O no hemos matado a ni uno. Creo que hemos matado a uno a golpes. Es que claro, de estos cinco... No te puedes llevar a ninguno. ¿A este alto horror? Nada, nada. Oh, es que hay otro aquí. Madre mía. Solo un porrao. Nada, 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 nada. Uh, nada, nada, nada. Nada, ahora cargamos la... Sí, esta. Cargale esta. Que desastre. Es que son un montón, claro. Puedes llevarte a uno, pero aún así... Todos los que vienen detrás vienen después. Uff, son un porrao. Y sin duda no hay ninguno que puedas matar sin que los otros se den cuenta. Puedes matar a uno con ropa. Si te hace sentir más... Más cómodo, ¿sabes? Vamos a ir a primera por este. El mismo sticks a este. Hazlo de... Por mucho, ¿no? ¡Que va! A muerte enseguida, tú. Perfecto, perfecto, perfecto. Nada, vamos a por este. No, no, no. Por este. Y a por este, nada. Golpes fuertes. Ah, no han venido los de atrás esta vez, eh. Uh, mira. Ese no se ha dado cuenta. Perfecto. Ninguno de esos dos, eh. No, no, no. No es a mí. De hecho, espérate. Arken, arken, arken. Atrás, atrás, atrás. Está enfadado, eh. Está enfadado, está enfadado. Ahora ya no. Vale. Es que si nos llevamos otro, ¿sabes? Ahí queda uno y aquí queda otro. A este nos lo llevamos. Y a ese también, ¿sabes? Ya está. Es que esta vez han venido menos. Vale. Vamos para allá. Bien hecho, Sticks. Muy bien hecho. La música de cuerda le sienta genial a todo este tipo de juegos. A mí más. A ver. Esta es una zona... Madre mía, esto es enorme, tú. Es que no, claro. No puede venir por aquí. Por eso no le puede asesinar a este. No, no. No hemos podido asesinarle. Porque no... O sea, no he podido asesinarle porque no podía pasar estas pedazas por ponerse detrás suya. No, no. No hemos podido asesinarle porque no podía pasar estas pedazas por ponerse detrás suya. A ver, un momento que estamos haciendo un poco al imbécil. Por... Por pereza, ¿sabes? Ahora. Vamos. 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 Me está haciendo full al otro. Uy, se ha enfadado. Pues Sticks que ahora te cae a ti. Ya está, vámonos. Se desenfada rápido, eh, en el orco. ¡Oh, fuck! Ahí son un porrao, tío. Todos estos traidores, todos estos fucking traidores. Los chicos que ponen sus ases primero, Arco. Están todos los que están en el orco. Son cinco. Son cinco. No tan muchos. No es posible. En cualquier caso, parece que tu amigo está justo detrás de ellos. Vámonos. No tienen nada, ni siquiera tienen un objeto de... De cofres, ¿sabes? Vamos a pasar de ellos. Nada, podemos ir por aquí a ver qué hay. No puedes dejar sin el gran hombre. No te gustaría. Me lo mejor voy a encontrar. Vamos a matar a este. Yep, ven para acá. Vamos para allá. Vale. Si vienes para arriba es mejor, ¿no? Vale, este no nos puede, ¿no? Es el de allí. Hay que acostumbrarse a la forma de ver de todos. Vale, y si hubieras venido por otro camino, pues tendrías que haberte pegado de cara. Bueno, al menos nosotros no nos hemos tenido que pegar contra ellos. Bien, sube a nivel. Vamos arriba. Está aquí ya, ¿no? El... Se había atracado ahí. Mucho mejor ver con lo que está ahí. Vamos. Vamos. Estamos ya. Estamos ya. Vale, primero este. Está de espaldas ahí. Súper... Para que le maten. Está mirando el... Un cajón este. Uh, espérate. Ah, te apoyas. Haces un asesinato desde el lado. Se hace raro matar orcos, ya digo. Es que es... Pero parece que aquí usas mucho más lo de... Lo de sigilo que antes, ¿eh? O sea, lo estoy usando un montón más. Vale, ahí hay uno. Voy a ver este, que este es el que se mueve. Voy a ver si puedo matar a este primero. Oh, no me pilles, no me pilles, no me pilles. No te gires, no te gires. Perfecto. Pues mato primero a este. Así no corro riesgo con el otro. Ay, ay, ay. ¿De qué le hubiera pasado en Melestix? Uy, va. Espérate, a este. Uh, es que hay tres. A este le están mirando, ¿verdad? Sí, lo han visto. Vale, no pasa nada. Nada, hombre. Madre mía. Nada, nada, nada. Ala, ahí a tope. Vale, pues aquí es la secundaria. Madre. Vámonos. Eh, what? Super cofre. Grebas de reliquia sagrada. Todo esto luego ya en el herrero y tal. Lo miraremos con paciencia. Llegamos ya a una hora o más, creo. Es una que más. Más, mucho más. A ver, ya tenemos que estar ya llegando. Uh, el capatán. Madre mía, cinco orcos. Tu padre. Y hay que hablar con él, ¿verdad? Oh, cinco orcos, tío. Nos dicen que paremos. ¿Matar? ¿Qué esperabas? No lo has bloqueado. No me gusta la chachara. ¿En serio? ¿Y a Fer Lamar? Nada, primero lucharemos, ¿no? ¿O qué? ¿Qué desastre, tío, no? ¿Por qué te ponen un momento así súper...? ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, ¿por qué? Pues vale, lo que tú digas. Uno de estos... Este se parece a... Brutus, minero... Brutus. Este se parece al... Al que hicimos. Vale, vamos a matar... ¿A quién estamos matando primero? Al minero. Pues nada. Poco a poco, ¿eh? De uno en uno. Vale, siguiente. Celador de prisión. Pegalea al celador. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, está aturdido! ¡Metele! Uy, es que no lo matamos. ¡Ay! A ver si voy a morir. Una tontería. ¡No! ¡Quiero matar a este! ¡Tienes! Muere Ay, ya ha muerto Ay, va, espera, ve Ha muerto Arcail Y este está Aún a medio tocar Nada, bueno, es triste de toda la vida Prohíbe Arcail ocupa Ay, me han aturbido ¿Cómo? Bueno, a lo mejor podemos acabar con este Antes de que De que pal Muere Ahí está Muere, muere, muere Ya está, ya está Vale, quedan estos dos Nada, queda la mitad No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Uy, me han tirado la piedra Vale, vamos a ponernos un francotirador Y a ver si podemos hacerle Un poco de esto y de esto Espérate, que no vengan a por mí Arcail, yo que sé Pasa, pasa defensa Porque así aguantarás un poco más Si no te aturden, claro Como un imbécil Un pack Un pack Un pack Corre, 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 corre Es que necesito que vengan a por acá ahí los dos Ah, van a por mí Bueno, uno para uno a lo mejor lo ganan Pero como está en defensa Es que peguen golpes o algo, ¿no? Eh, eh, eh A por ese, a por ese A por ese Nada, pasa ataque Y a por ese Y tú nada Pasa ataque Y a por ese Nada, nada, nada Ya solo eres uno Bien Eh, no me pegues Bien, no, objeto Bolsita de tierra sagrada Volver al escondite Hola Ya estamos Oh, mira Mineros Ahora veis el capataz Has quitado el rango Pero no así Capataz De los humanos, ¿sabes? El resto de humanos no No te aceptan Como subcapataz Bien Te haces un super líder De la revolución Bien Aparte de Stigion No he visto nunca hablar De un Goblin Me está de mejor signo Inteligencia Siempre lo leo Lo dejamos ya Que, uff Se ha quedado larguísimo esto Pero bueno Entonces Si son tan largos Nos quedan, ¿qué? ¿Seis episodios? ¿Puede ser? Prepara el asalto Ah, ya Tan rápido Se acaba el juego ya Oh, es tu padre No lo vas a matar Se ha unido Que te va a pedir mi perdón Ah, vale Claro, claro El jefe de la resistencia A trabajar A ver, un jefe La riña A ver, la riña ¿Qué pasa? El jefe de la resistencia Claro Le vamos a perdonar Papi, su cuatro ever Si me deja elegir Me dejará elegir ¿No? Eres el capataz Porque te salen Porque te salen los cojones Ah, te traiciona tu padre Otra vez Y todos te traicionan Ya lo dije en el anterior episodio Todos te traicionan ¿Lo dejamos ya? Esta posición de dejarlo ya, ¿no? Sí, lo dejamos ya Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós